Cucala, cucala, cucala que ya sale Cucala, 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 cucala que ya sale Está moderna Es un momento A ver en todo No pierdas tiempo Cucala, cucala, cucala Ella sabe de verdad Cucala, cucala, cucala Está moderna No pierdas tiempo Cucala, cucala, cucala Ay, yo te lo juro Es un momento Cucala, cucala, cucala Cucala, cucala Que cubra la luz Cucala, cucala Mi papá me lloró Cucala, cucala Cucala, cucala Cucala, cucala Cucala, cucala Cucala, cucala Cucala, cucala Yo te lo juro No pierdas tiempo Cucala, cucala, cucala Ella sabe de todo Es un momento Cucala, cucala Cucala, cucala 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 Y para bailar Cucala, cucala Cucala, cucala Cucala, cucala Cucala, cucala Cucala, cucala Y a la nuca, la nuca, la nube y todo el rumbo. ¡Azona!